Decir que me amas no es todo lo que quiero Yo de ti son solo palabras que cualquiera puede repetir En cambio es mejor si puedo yo sentir más que hablar Es todo lo que tú debes hacer para amarme de verdad Sin palabras pues esas ya la sé ¿Qué harías tú si yo fuera igual que tú? Si te hablaras y mostrar que mi amor es de verdad ¿Qué harías tú para amarte sin hablar? Si tuvieras que mostrar que me amas de verdad Por eso te pido que calles si me quieres comprender Cierra tus ojos y acércame tu mano sin temer Y siente en silencio dame tu amor Más que hablar es todo lo que tú debes hacer Para amarme de verdad para amarme de verdad Sin palabras pues esas ya las sé ¿Qué harías tú si yo fuera igual que tú? Si te hablaras y mostrar que mi amor es de verdad ¿Qué harías tú para amarte sin hablar? Si tuvieras que mostrar que me amas de verdad Sin hablar 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 Sin hablar